Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la marca Petronas, la marca de combustible multinacional Malaya que da los secretos, los fluidos que dan vida al coche del equipo Mercedes Fórmula 1 del británico heptacampeo mundial Lewis Hamilton y bueno, en el rendimiento de cualquier profulsor intervienen muchos factores y los lubricantes poseen un protagonismo especial cuando se trata de la categoría del más alto nivel en el automovilismo internacional y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en Europa se asocia a la marca petrolera Malaya Petronas con la Fórmula 1 y las espectaculares torres de su cuartel general en Kuala Lumpur pero esta petrolera multinacional Malaya es un socio vital en las victorias del inglés heptacampeo mundial Lewis Hamilton y bueno, sus combustibles solo se comercializan en Asia pero en toda Europa Petronas posee una fuerte implantación de su filial de lubricantes PLI Petronas Lubricant International con un importante centro técnico de investigación y desarrollo en Turín en Italia aparte de un museo en el propio edificio corporativo y una fábrica contigua a este enorme laboratorio y bueno, esta es la central técnica y administrativa de la región EMEA Europa, Medio Oriente y África de esta petrolera multinacional Malaya y bueno, la vinculación de Petronas con esta ciudad italiana viene por la adquisición en 2018 de la filial de lubricantes del grupo FIAT como por ejemplo, un ejemplo de especialización porque el grupo desarrollaba tanto sus profulsores como su propio lubricante y bueno, un año más tarde Petronas entra a formar parte como socio patrocinador de la escudería Mercedes-Eng Petronas y bueno, el trabajo que deben realizar los fluidos de un automóvil sea de cualquier tipo es básicamente reducir la fricción y controlar la temperatura pero eso exige mucha investigación y bueno, en un coche común y corriente el rango habitual de funcionamiento está entre los 20 y entre los 90 y los grados y bueno, por ejemplo, en un coche de Fórmula 1 llega a los 130 grados por lo que las especificaciones de sus fluidos deben ser bastante superiores y bueno, un equipo de ingenieros de Petronas viaja con el equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 cada uno de los eventos, o sea, los grandes premios junto a un mini laboratorio en el que se analiza el comportamiento de sus fluidos en las distintas condiciones de cada competencia y bueno, el mundo de la competición es el mejor banco de pruebas y Petronas no solo se encuentra presente en la Fórmula 1, también se encuentra presente en el Rally Dakar por varios años con el equipo italiano Iveco de camiones y bueno en el uso de ciudad, la llegada a los sistemas Start-Stop y de los coches híbridos con las continuas paradas y arranque el motor supuso un nuevo reto para los lubricantes porque debían adaptarse a aquellos innumerables cambios de funcionamiento y bueno, las paradas del motor y la bomba lubricante suponen un desafío para estos fluidos que deben mantener un perfecto rendimiento incluso en estas condiciones bastante cambiantes en cuanto a temperaturas y funcionamiento intermitente y bueno, en el centro técnico de PLI precisamente en la ciudad italiana Turín donde se crea lo nuevo lubricante y así lo explica José Abascal Di Julio director de marketing de PLI MEI bueno, desarrollar un nuevo fluido desde cero supone 5 años de investigación y las exhaustivas pruebas que abarcan desde los primeros ensayos en laboratorio casi a escala molecular hasta las pruebas en motores reales y bueno, aquellos profulsores se desmontan pieza a pieza y se fotografían antes de realizar los ensayos y se vuelven a desmontar y fotografiar luego de 303 mil horas de funcionamiento continuo y bueno, el centro técnico de Turín posee 7 bancos de prueba motores 3 de ellos específicos para motores totalmente eléctricos y bueno, la energía que generan aquellos profulsores funcionan todos durante las pruebas se reutiliza para la fábrica contigua al centro técnico y bueno cualquier fluido de los que utilizan en los motores ya sea el de nuestro automóvil de ciudad o el coche de o el coche de competición de Lewis Hamilton se compone de un aceite base y una serie de aditivos que modifica la prestación en función del trabajo que se realizará y bueno el porcentaje de aditivos varía entre el 5% y el 30% de los más avanzados como la marca Sintium el utilizado por la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1 y bueno aquel aceite se obtiene a base de petróleo mucho más refinado en el caso de los lubricantes sintéticos que en el de los minerales estos estos últimos ya son muy poco usados solamente en la maquinaria pesada aquel aceite aquel aceite base lo fabrica Petronas en sus cuatro centros de producción en Europa los cuales están en Países Bajos o sea Holanda Turín, Italia y también en Nápoles en la misma ciudad y en Barcelona, España y bueno la colaboración con una red de talleres en todo el planeta que son los que verdaderamente están en contacto con el cliente final permite a esta compañía obtener una valiosa información acerca del comportamiento de los fluidos en el uso diario y bueno los mecánicos para la sana forman parte de aquella red de información y al mismo tiempo son los son los mejores preceptores para el cliente final ya que en general la mayoría de los automovilistas poseen un desconocimiento completo acerca de estos productos para sus profulsores y bueno estamos bueno se está ante la falsa creencia que los vehículos totalmente eléctricos sean de cualquier tipo no requieren fluido para su funcionamiento y eso no es para nada real y bueno un coche de combustión utiliza alrededor de 18 litros de líquido entre lubricantes de distintos tipos líquido de freno y refrigerante pero un automóvil totalmente eléctrico lleva entre 8 y 9 litros de fluido y bueno aquellos fluidos son principalmente líquido refrigerante las baterías los lubricantes para las transmisiones y el líquido de frenos el refrigerante posee un especial protagonismo de los vehículos totalmente eléctricos porque puede contribuir a mejorar los tiempos de recarga e incluso aumentar la autonomía y bueno hasta el momento se pensaba que estos líquidos eran efectivos durante toda la vida útil del coche pero eso está cambiando y bueno en algunos países como por ejemplo China el más avanzado en la implantación del vehículo eléctrico ya surgió una normativa que obliga a sustituir los fluidos de los vehículos totalmente eléctricos a los 30.000 kilómetros para que se asegure su eficacia y bueno cada uno de estos líquidos incluso el refrigerante las baterías usa también un aceite en base a un porcentaje diferente y con todo y con todo tipo de diferentes aditivos a los utilizados en los lubricantes común y corriente bueno Petronas desarrolló su línea Iona específica para coches totalmente eléctricos directamente con algunos fabricantes de vehículos a baterías y bueno estos fluidos responden a las necesidades de los vehículos a batería o sea los vehículos eléctricos de cualquier tipo incluso en el exigente mundo de la competición automovilística como el caso del equipo enérgica Racing America en los campeonatos de motos totalmente eléctricas de alto rendimiento que se disputan en los Estados Unidos y bueno el reto de cualquier fluido es mejorar la eficiencia de cualquier profulsor sea de cualquier tipo y ese es el objetivo de Petronas en esta nueva era de la movilidad sostenible bueno cualquier mínima mejora en el rendimiento térmico y la reducción de las fricciones de un motor ya sea totalmente eléctrico de combustión supone una reducción de las emisiones producidas por ese bloque pero eso no es suficiente y cada uno de los procesos deben ser deben llegar a ser neutral y bueno dentro del objetivo Net Zero de Petronas para llegar a las emisiones cero para el año 2050 en cada uno de los procesos destaca la creación de una cadena de suministros para recolectar los fluidos usados y reutilizarlos para fabricar un nuevo aceite base que va a dar vida a otro nuevo fluido y bueno en algunos casos en algunos países ya hay una normativa que obliga a aquella reutilización que por el momento es de aproximadamente el 7% pero eso se va pero que se va incrementando año tras año y bueno los envases también forman parte de aquel proceso de reconversión sostenible la nueva presentación de Sintium es un ejemplo y bueno el envase de cartón Petrona Sintium Pack e Inbox está certificado por la ONU y está fabricado con un cartón completamente reciclable y bueno la bolsa de plástico que posee el fluido contribuye a reducir los plásticos en un 92% con respecto a los envases común y corriente y su grifo ergonómico proporciona un cierre de alto sellado al mismo tiempo que garantiza la ausencia de derrames y goteos Petronas también investiga los E-Fuels y la posible utilización de los derivados de estos combustibles sintéticos para la fabricación de una nueva generación de fluido más sostenible y bueno por ejemplo la línea aérea Malasia Airlines está probando en alguno de sus aviones un combustible con bajas emisiones desarrollado también por Petronas y los camiones de la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1 utilizan como hostiles experimentales durante su desplazamiento en los grandes premios de la Fórmula 1 que son disputados en Europa y bueno con esto me despido adiós camifuera chao